Cuando hablamos de hidroponía es muy común escuchar que se trata de plantas creciendo en agua. Y sí, pero no, no del todo. Déjame explicar. Las plantas sí crecen directo sobre el agua, pero en el agua están mezclados todos los nutrientes necesarios para que se desarrollen de manera correcta. Y es por eso que en este video te voy a mostrar la solución nutritiva que utilizo o que he utilizado en mi sistema de hidroponía. La primera solución nutritiva que usé cuando comenzaba en esto de la hidroponía fue Jungle Juice de Advanced Nutrients. Este es en líquido y se compone de tres partes que sería el micro, el grow y el bloom. Que sería algo así como micro refiriéndose a micronutrientes, el grow para el estado vegetativo y el bloom para la floración. Es muy sencilla de utilizar. En la parte de atrás de cada botella viene la tabla de cantidades necesarias para cada etapa de crecimiento de nuestras plantas. Yo utilizo jeringas y se recomienda usar una jeringa o cualquier otro artículo de medición por botella. Es decir, tres jeringas y usar cada una para un solo producto para evitar la contaminación entre las soluciones. Al ser líquido, no forma sedimento, no tapa los aspersores, etc. No tengo ninguna queja sobre este producto en general. Y aunque es un producto que se recomienda para hidroponía, yo lo usaba para acelerar el crecimiento de mis plantas de chile. Que también por esas fechas iba comenzando a conocer sobre las variedades más exóticas. Para ese entonces no había mucha información sobre el uso de Jungle Juice y todo lo que encontraba era sobre el uso de Flora Series de General Hydroponics. Y pues lo compré y comencé a usarlo. Y después de unos años de uso puedo decirles con toda seguridad que es exactamente lo mismo que el Jungle Juice. No hay diferencia visible, especialmente en hidroponía de autoconsumo. Que por lo regular son pocas plantas, cualquiera de los dos te va a dar muy buenos resultados. Conforme mis sistemas fueron creciendo, el consumo de nutrientes era cada vez más y más y más caro. Entonces comencé a buscar opciones más económicas. Y como la mayoría de nosotros, mi primera opción de búsqueda fue Mercado Libre. Y ahí todas las soluciones nutritivas me parecen un tanto caseras, podría decir. No cuentan con análisis, no se sabe de qué están hechas. Y eso como que no me dejaba tranquilo. He de mencionar que sí compré uno de esos kits de A más B más micro, pero honestamente nunca lo utilicé. En esa misma búsqueda me encontré el Master Blend en su fórmula para tomate, que es 418.38 y lo compré. Y lo he usado desde entonces unos 5 o 6 años a la fecha. ¿Pero por qué? Bueno, primero porque es más barato comparado con los anteriores. Mezclas nada más lo que ocupas y se usa igual para todas las etapas de tus plantas. Esto hace que no requieras ser un químico o ingeniero de ningún tipo para tener tu propio cultivo en casa. Si bien el Master Blend ya es un producto bastante completo en cuanto a macro y micronutrientes, es necesario mezclarlo con nitrato de calcio y sulfato de magnesio, que vale la pena decirlo, son aún más económicos. Por cierto, si al ver este video te interesas en adquirir el Master Blend o cualquiera de las otras soluciones nutritivas, en la descripción te dejo algunos links. Aunque he usado Master Blend por algunos años y nunca he tenido ningún problema. Recientemente la compañía mejoró su fórmula. Esto hizo que la solución que era amarilla ahora sea azul. Y no es solo que le cambiaran el color, de acuerdo con esta carta de Master Blend, que ahora te muestro en español, el cambio se debe a que encontraron una nueva manera de quelatar micronutrientes que no agrega sodio a la solución como otros productos quelatados. Esto para mí significa aún menos sedimento en el depósito. En esta imagen, que puedes pausar, está una breve explicación sobre qué son los quelatos y su importancia. Yo utilizo Master Blend en todos mis sistemas. Y también lo he utilizado para corregir deficiencias en mis plantas en maceta. Y aunque dice fórmula para tomates, la he usado prácticamente en todo lo que he cultivado. Por ejemplo, en sistema hidropónico, para tomates, chile, lechuga, selga, espinaca, col, poc choy, rúcula, cilantro, perejil, apiol, vaca, menta, hierbabuena, etc. Y en maceta, con tomate, chile, berenjena, ocra y todas las que se le parezcan. Incluso este año lo estoy probando en las pitahayas. Y si he visto mejoras en el crecimiento y condición general de las plantas, aún no comienzan su floración, pero ahí les voy a informar. Durante un tiempo me fue complicado conseguir el Master Blend y comencé a utilizar el Peters Professional 511-26. Que tengo que admitir, es bastante similar al Master Blend desde el precio, apariencia, fórmula y resultados. Así que si no puedes conseguir el Master Blend pero te topas el Peters 511-26, puedes estar tranquilo, funciona prácticamente igual. Aquí debo hacer un paréntesis, si bien todos los productos de la marca Peters Professional son solubles, solo el 511-26 es para uso en hidroponía. He visto publicaciones de las otras fórmulas y las ofrecen para sistema hidropónico y no, esas otras son para riego en suelo. Podría parecer que sirven para lo mismo, pero sus ingredientes se comportan de manera distinta en cada aplicación. Ojo con eso, solo el 511-26 es para hidroponía. Para preparar 5 galones o 20 litros de solución nutritiva de Master Blend, la recomendación es de 12 gramos Master Blend, 6 gramos sulfato de magnesio y 12 gramos de nitrato de calcio. Que si los separamos por litro serían 0.6 gramos de Master Blend, 0.3 gramos de sulfato de magnesio y 0.6 gramos de nitrato de calcio. Y deben de mezclarse en ese orden. Con mi depósito es de 70 litros, voy a usar 42 gramos de Master Blend y lo mezclamos hasta que no se vean más sólidos en el agua. Después agregamos 21 gramos de sulfato de magnesio, nuevamente mezclamos hasta que se disuelva por completo. Y por último agregamos 42 gramos de nitrato de calcio y mezclamos. Y lo he usado por tanto tiempo que hoy en día difícilmente uso los medidores. Yo sé que mi agua tiene un pH de 7.8 y que al agregar la solución me baja a 6.2 más o menos y que los ppm me quedan entre 800 y 900. Pero si vas comenzando y tus valores cambian constantemente, sí necesitas por lo menos el de pH y el TDS para medir las ppm. Esta es la fórmula recomendada y me ha funcionado bastante bien. Trato de mantener un pH entre 5.8 y 6.5. En caso de ser necesario puedes bajar el pH con pH down de General Hydroponics o con ácido fosfórico. Y trato de mantener las ppm entre 800 y 1000. Yo no mido la electroconductividad, no lo necesito. Yo creo que medir electroconductividad es más usado en sistemas comerciales donde los depósitos de agua son muy grandes. Y se necesita saber la concentración de nutrientes en el tanque. En caso de requerir más ppm como para tomate o para chile, solo debemos agregar un poco más de los tres componentes hasta obtener los valores necesarios. Por ejemplo, trato de que para tomate y chile se mantenga entre 1200 y 1400, pero cuando están solos. Pero como casi siempre están con lechuga, pues lo dejo en un máximo de 1000 ppm y desarrollan bastante bien. En mi caso, como es para autoconsumo, mis depósitos son pequeños y dejo que se termine la solución para agregar una recién preparada en lugar de estar midiendo la concentración restante después de cada día. En la descripción vas a encontrar el link para comprar el kit completo de Master Blend en Mercado Libre o Amazon. No estoy seguro si en otros países se puede conseguir. Lo que te puedo decir es que hagas un poco de investigación. Trates de encontrar una solución nutritiva que ya tenga reputación, que puedas conseguir información y que sea fácil de conseguir. Cualquier duda en los comentarios, trataré de responderla lo más rápido posible. Y recuerda que yo hago cultivo para autoconsumo. Chao.